hola bueno voy a enseñarle algunos de mis peces estos son los super rey que llevo criando miren en las aletas ese macho la tiene comida pero eso es de lo que lo acabo de separar de la pecera no es genético así que si lo cruzamos con otra hembra rojo roja perdón van a salir todos los hijos bien con la dorsal bien y la anal también bien y quería aclarar un punto que hay mucha gente que dice que la comida comercial es buena pero lo más lógico sería que un pez en lo salvaje o sea en estado salvaje coma mosquito coma insecto no comidas comerciales pero bueno yo he llegado a entender que el persona que dicen eso porque no tienen acceso a la comida viva o no tienen dinero suficiente para comprar artemia y todos los alimentos vivos que hay yo por suerte tengo aquí una tienda en aquamil donde tengo todos los alimentos vivos y no me preocupo de eso porque hay que ser coherente esos animales comen comida viva en estado salvaje no vamos nosotros lo alimentamos con con gránulos ni nada de eso sería lo más lógico vamos aquí tenemos un pe amarillo de la línea de estoy trabajando están todos chulos este lo saqué para cruzarlo con una roja y ahí vamos bien lo de la comida ustedes pueden comprar lo que esté a vuestro alcance pero no puede decir ni fijarle a una gente de que compren comidas comerciales cuando usted no puede comprarla o no tiene dinero para para acceder a esa comida bien hay mucha gente que puede por eso le digo a mucha gente que no fijen ni digan hay que comprar comida comerciales porque lo peta en estado natural vuelvo y repito lo que comen el alimento vivos vivos no acostumbre a la gente o acostumbren a la gente a comprar alimento que no son vamos yo lo entiendo entiendo que hay mucha persona que no tienen esa fuerza económica para comprar alimento vivo aquí hay una tienda en españa que se llama aqua mil y esa tienda tiene todos los alimentos vivos que pueden existir bueno pueden existir no miento para nuestro beta hay 10 o 7 variedades de alimento vivo y si tú me dices a mí que con siete variedades de alimento vivo no puede no lleva a una dieta equilibrada entonces me miente no se puede llevar una dieta equilibrada con mosquitos y toda clase de insectos que podamos darle a nuestro beta la comida de comida comerciales eso es para cuando uno se va de viaje o para cuando uno no tiene dinero o para cuando uno no puede encontrar la comida de la oveda comida viva bueno pues tiramos del comercial lo entiendo pero yo 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 creo que lo más lógico sería darle comida viva porque en mi país yo soy dominicano y desde chiquitico iba a pescar mis peces al lago y yo veía cómo comían la larva de mosquito y muchos insectos que habían por allí por la laguna por eso se lo digo se lo digo por experiencia en mi país es una tradición lo de los betas yo veo mucha gente que habla de genética y que hablan de un montón de parámetros genéticas pero no tienen un pez bueno nunca le vi un beta bueno o sea hay que ser un poquito me entiende tanta genética tanta genética tanto conocimiento del beta y todavía no me ha presentado un beta nueva en 100 años que lleva un beta bueno en 100 años que lleva criando no entonces no engañemos a la gente yo no sé nada de genética ni nada pero mira qué bicho tengo intento hombres de genética lo básico va que sabe todo el mundo hay algunos que son más expertos o se creen más expertos pero bueno miren esos peces esto es de un red drago por súper 3 esta la voy a trabajar para sacar red dragon todo lo que ustedes vean en mi canal son trabajo mío yo importo peces de tailandia traigo peces de tailandia y lo trabajo no miento yo lo traigo y lo trabajo porque si usted no trae peces desde fuera no va a tener una línea buena fíjense porque porque hay mucha gente aquí en españa que comienzan a comprar peces se los ceden entre ellos se los ceden se los ceden y siguen cediendo se siguen cediendo se los peces y va a llegar un momento como son 10 criadores que hay en españa o 12 o 20 se van a pasar los peces entre ellos y entre ellos y va a haber con sanguinidad se van a juntar primo con primo tío con tío hermano con hermano y por eso es la razón de que hay que importar peces en españa no hay un riachuelo donde podía donde podemos ir a capturar los peces diarios no si fuera así pues bien lo entiendo pero no hay que traer los peces de fuera para así poder sacar una línea diferente a todo lo que tienen los demás aquí no tengan miedo a traer los peces de tailandia son muy caros y son caros pero merece la pena no se dejen engañar de falsas historias que cuentan por ahí tienen que vivirla usted cogen sus peces se ponen a criar el método vuestro es el que usted aprende puede todo lo que usted debe por internet y desde ahí sacar una conclusión y trabajar usted no llevar el librillo de otro maestrillo porque no le va a servir tiene que trabajar a su gusto y como usted mejor se sienta y acuérdense comida viva déjense de comida comerciales porque en la naturaleza es lo que comen y aquí se trata de simularle su ambiente no si un beta viene de la selva y un ejemplo de la selva y y come mosquito y come gusano tú no puedes traerlo aquí a tu casa y me entiende y darle comida comercial y menos comida de disco sabe que sí que tendrá un montón de proteína todo lo que tú quieras pero siendo coherente eso no sabe se pueden darle de comer y ellos lo van a comer el beta le va a dar tú le da todo lo que tú le di al beta se lo va a comer pero vamos no está alimentado al 100% eso se lo aseguro yo el el gusano el artemia un montón de bichos tranproteína muchísimo billos de bichos que yo comen en la naturaleza tranproteína por eso que yo digo que la mejor comida vamos yo lo he visto desde chiquito en mi país en república dominicana comen los mosquitos comen todo incluso las crías cuando nacen en mi país si algún vetero dominicano me está escuchando él lo tiene que saber las crías muchas veces ya no hace falta ni echarle comida porque van allí las larvas de mosquitos o sea los mosquitos ponen los huevos nacen ahí el gusarapo un montón de cosas que nacen solas y nosotros agregar nada al agua solo por el sol que tenemos allí en república dominicana bien fíjense en estos betas que tengo aquí estos rojos es un trabajo que estoy haciendo desde hace cuatro o tres años mi trabajo y lo muestro si se ponen en youtube en lo ve muchos criadores sólo hablan de genética 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 como cuidar un pez como cuidar un pez pero no lo veo como lo muestran no veo sus peces siempre tienen cuatro carroñas por ahí sabe cuatro peces que no valen para nada y tienen una pecera llena de peces y tú lo veo y son todos descartes señor si usted quiere comenzar a tener buenos peces lo primero que tiene que hacer elegir una buena pareja no coger un pez deformado el otro de forma voy a ver que sale de ahí no mentira acá hay que gastar el dinero hay que invertir si usted quiere un pez bueno tiene que invertir traerlo de fuera y sacarle a sp no crea que he visto que de pese caca tienen salido beta bueno pero no siempre no siempre es así bueno yo trabajaría mis peces lo traigo de tailandia veo aleta cuerpo todo yo trabajo el cuerpo y la forma antes de buscar color el color viene después y mucha gente se fija en los colores no sé qué en los super re no sé cuánto está señores el color viene después hay que trabajar la forma yo sí voy a conseguir una pareja para criar no voy a buscar una pareja o sea un macho que tenga la realidad pasada de ramificaciones ni hembra que estén pasados de ramificaciones si no la encuentro pues me espero y cuando la pueda conseguir por la pillo porque si no voy a conseguir una pareja con con mucho rayo mucho rayo el macho y lo que voy a tener un trabajo ahí de cinco o seis años que lo que la gente no entiende y tampoco a gente la gente que va a competir mucho de ellos son poco lo que presentan trabajo de 6 7 años siempre presentan la f1 la f2 así que con esto no quiero que nadie se sienta mal yo solo digo la verdad tiene lo beta comen comida viva yo soy dominicano en mi país es una tradición no sé en el vuestro pero en mi país es una tradición y nosotros dominicano que no haya visto un beta o que no hayan tenido un beta en la mano ese no dominicano no ha tenido infancia que hablo de mi quinta y tengo 37 el que no haya tocado un beta o no haya hecho un beta pelear en mi país no ha tenido infancia se lo pueden preguntar cualquiera así que no se lleven de lo que dicen la gente por ahí hay que trabajar su beta y como le dije si usted puede darle comida viva désela y le vas le va a sentar mejor que la comida comercial tiene si no tiene dinero para comprar la comida pues ahorre y compre comida viva yo tengo visto gente que le daba comida viva antes a lo beta oa la comida viva y lo mejor decían la comida viva lo mejor la gente que hoy en día dice que no que compre comercial la artemia no sé qué lo mejor y ahora como esa persona no tiene el dinero o no le llega a la artemia o los gusanos donde sea o sea que no puede conseguirla no ya la comida de comercial es la mejor que al o hay que dársela a los peces porque porque tú se la da mentira cada uno puede darle lo que lo que el bolsillo de uno a lo que el bolsillo de uno le llegue sabe pero hay que ser coherente que comen lo beta comida viva siempre comida viva háganme caso comida viva si no tiene para comprar comida viva bueno pues alimentos comerciales pues mire vaya al patio de su casa en cualquier finca la lombrí busque lombrí busque hay si usted busca la manera encuentra de darle alimento vivo a nuestro beta pero bueno la comodidad ya saben bueno hasta aquí el vídeo de hoy muchas gracias a los que se están uniendo al club un saludo y y y y y y y y y